Belén Esteban, muy tocada tras enterarse de una nueva infidelidad. La colaboradora de Telecinco, contrariada tras confirmar sus peores presagios. Los últimos programas de Sálvame están pasándole factura y de qué manera a Belén Esteban. Parece que desde que renovara su contrato con Telecinco aunque este se podría romper por cualquiera de las partes firmantes en cualquier momento los acontecimientos que le tocan no son para nada agradables. Y es que si en las últimas horas protagonizaba un auténtico broncón con el presentador de Telecinco y defensor del espectador en Sálvame, Carlos Lozano, ahora se acaba de enterar de una traición que no se podía esperar de ninguna manera hablamos de la que fuera colaboradora de Sálvame y amiga íntima de la conocida como Princesa del Pueblo, Raquel Boyo, quien en 2016 decidía marcharse por la puerta de atrás del programa de corazón decano de la televisión española asegurando que había sufrido mucho y quería dedicarse al mundo de la moda, para ahora retornar a la pequeña pantalla. Lo hará, pero no precisamente para ocupar la silla que dejó. De esa, al parecer, no quiere saber nada. Algo que parece se podría extrapolar a alguno de los compañeros que dejó al despedirse y que apunta también se podría aplicar a Belén Esteban. Y es que la estrechísima relación de la que éstas gozaron, al menos por una parte, concretamente la de la andaluza, está rota. Así lo demuestra el hecho de que, al conocerse su fichaje por el programa Viva la Vida de los fines de semana en Telecinco, que se analizó en Sálvame largo y tendido, la única que no se había enterado de que éste se había producido era precisamente la de San Blas. La que presumía de amistad con ella hace un tiempo y que ahora se quedaba con el culo al aire, como titulan nuestros compañeros de periodista digital en su entrada al respecto. Belén Esteban sigue acumulando traiciones. Una noticia que llevaba a varios colaboradores a desearle la mejor de las suertes a su ex compañera, como era el caso de Mila Chiménez, María Patiño, Paz Padilla o Kiko Hernández, pero que parecía no llegaba de parte de la ex mujer de Jesulín de Ubrique. Esta, claramente dolida, aseguraba que sí, que se alegraba, pero que le hubiera gustado que me lo hubiera dicho. Algo que no sucedió y teniendo en cuenta que si sabían otras tertulianas como Anabel Pantoja o Gema López, que aseguraron habían hablado con ella, deja muy clara cuál es la relación entre estas dos mujeres en estos momentos y para los próximos tiempos, nula. Otra infidelidad para sumar a la mochila de la rubia más famosa de España.